¡Hola amigos! ¡Angie es aquí! Hoy estamos practicando los animales en español. Aquí tenemos la granja. Y todos los animales están durmiendo. Vamos a empezar a tocar esta puerta. A ver quién está aquí. ¡Tum, tum! Aquí está el gato. El gato dice, ¡miau! ¿Qué tenemos aquí? ¿Todos están mirando? Este es el gato. Y el gato dice, ¡miau! Vamos a tocar esta puerta. ¡Oh! Aquí tenemos la gallina. La gallina dice, ¡clá, clá, clá! La gallina tiene huevitos aquí. ¿Dónde está la gallina? La gallina está aquí. ¡Gallina! Vamos a seguir tocando puertecitas. A levantarse. ¡Wake up! Aquí tenemos el cerdo. El cerdo es rosado. ¿Y cómo dice el cerdo? ¡Aje, ají, ají! Seguimos mirando y abriendo puertecitas. Aquí está la vaca. La vaca que da la leche. Y la vaca dice, ¡mu! ¡Mu! Nos queda una puerta cerrada. ¡Tum, tum! ¡Way, ká! Aquí tenemos al caballo. ¡Caballo! El caballo dice, ¡ney, ney, ney! Todos los animales de la granja están de pie. Todos los animales de la granja dicen, ¡hola! ¡Hola! Ok, pero aquí...